México extraditó a Estados Unidos a Damaso López, un testigo clave contra el capturado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa y que enfrenta un proceso judicial en Nueva York. Apodado licenciado, López había sido aprendido en mayo de 2017 en la Ciudad de México. Su captura desencadenó una ola de enfrentamientos armados y homicidios en Sinaloa, al atizarse las pugnas por el trono del Imperio de las Drogas. López era subdirector del penal de Puente Grande en 2001, cuando Guzmán estaba recluido ahí. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que el licenciado llegó a ser un gran lugarteniente narcotraficante del cártel de Sinaloa, tras ayudar al Chapo a realizar su primer escape de esa prisión de máxima seguridad. La Fiscalía General Mexicana aseguró que en ese país y en Estados Unidos hay un interés jurídico para que el juicio y la sanción contra Guzmán sean exitosos. Gracias. 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 Gracias.